El Museo de Arte de Música Pop, dedicado a eso, hay instrumentos originales, hay una guitarra de Jeff Beck, hay una guitarra de Tommy Lee Jones, hay toda una sección dedicada para jam, que son de acá, hay toda una movida, digamos, y después hay cosas, toda una sección dedicada a Jimi Hendrix, que es impresionante, con ropa, con cartas, con originales de letras de canciones. Jimi Hendrix es nacido el 27 de noviembre del 42 en Seattle, en la ciudad. Sí, sí, bueno, y... Ahí está, una pregunta, absolutamente fuera del arte, pero ahí está la Boeing, ¿no? Ahí funciona la Boeing. Sí, este es un lugar muy particular, pero además, ¿sabes lo que me gusta? La estoy pasando, la verdad, está muy bien y muy impresionado, porque es una ciudad a una escala que para este país, para este continente, que es los Estados Unidos de América, es una ciudad a una escala humana. La ciudad es una ciudad de un millón de habitantes, con los alrededores de cuatro millones, una ciudad rodeada por... fue muy raro, porque yo llegué los primeros días y ya nos podemos poner a hablar de Patagonia, y nos fuimos... llegué antes de comenzar los ensayos, entonces nos fuimos a una zona donde hay unos fiordos del mar, que estamos acá, muy cerquita de Canadá, ¿no? Acá a una hora de la ciudad, pero era muy raro, porque en el clima, en la vegetación y en el paisaje, era como que estaba de nuevo allá abajo, de nuevo en frutillar, porque es muy parecido, las moras, las frambuesas, las matas de frambuesas, con esas matas bajas con espinas, ¿no?, que podés ir sacando las frambuesas mientras vas caminando por la calle, construcción alemana, hay un pueblito alemán, metido igual, parecido allá, digo, muy, 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 bueno, las montañas, el volcán, ese lago, mar, fiordo, este norte y ese bosque húmedo, ¿no?, ese bosque húmedo tan particular, fue muy fuerte, porque era como un espejo invertido, ¿no?, ese pacífico norte, ese pacífico sur, me impresionó mucho. ¡Qué buena! Déjame preguntarle a Sebastián, porque Sebastián, ¿tú estás en Santiago o estás en el sur? Ahora en Santiago, porque hoy día, en rato más me voy al Teatro Municipal de las Condes, que estrenamos en Santiago. Exacto, cierto, pero estabas en el sur hace poco, ¿no? Yo vivo en el sur, vivo en el sur, sí, la vi en el video de la casa, aparecía en el video que mandaste, sí, muy, muy linda, así que espectacular. Está bueno, sí, sí, muy contenta. Así de a gusto escribir. Sí, es que de verdad era un pequeño sueño hace un rato, que era como lograr estar en un lugar de silencio. Yo vivía acá en el centro de Santiago, muy contento, también me gusta la ciudad, pero en algún momento ya estaba un poco vuelto un mono, tratando de, no lograba terminar las obras. De repente ya con fecha de estreno, pronto, yo en mi piano, y abajo de mi departamento siempre había música callejera. Entonces sacaba lo peor de mí, un compadre que estaba tocando, no sé, canciones de Silvio Rodríguez y así, pero por favor, cállate, por favor, llevas cinco canciones, tocas como un loop infinito. Así que tenía que componer a los horarios más insólitos, porque es como para un fotógrafo estar con el cuadre listo y que te prendan unos focos distintos de los que tú tienes. Pero es una buena reflexión esa, me parece, para hablar de la música, ¿no? Y de la música y la función de la música hoy. Por esto que le pasa a Sebastián, es un problema, es un problema... Pandémico. Sí, y ¿cuál es la función de la música? Alguna vez lo hablábamos a esto, Alberto, ¿no? Que la música te acompaña, te persigue y tiene una función como un elemento de consumo más, como un... y finalmente el hecho artístico queda relegado. Hasta la gente, supuestamente melómano, usa la música como ese producto de consumo, de compañía, hasta desosiego en medio de esta vorágine tremenda, ¿no? Pero es un ruido, vos estás todo el tiempo acompañado de la música. Exacto, yo una vez me pasó que estábamos con un amigo, que es mucho mayor que yo, estábamos en... hacíamos un curso juntos de Sociología del Arte y él hacía la parte de Sociología de la Música. Entonces fuimos a tomar el café de todos los días, a mediodía en punto, y invitamos a una de mis ayudantes de investigación, que estaba ahí sin nadie, entonces le dijo, me acompaña. Y él hizo una pregunta que yo consideré que era casi irrespetuosa, porque este es un profesor mayor y una especie de clásico de la Sociología. Entonces le dice, profesor, le dice... Si usted tuviera la posibilidad de eliminar algo en el mundo, ¿qué eliminaría? Entonces yo dije, qué pregunta, esta pregunta no se la hace a la gente. Pero él dice, no, no, espera, yo eliminaría la música. ¿Pero cómo si usted ama la música? Mira, entre la suma y la resta, prefiero que no haya, porque como hay música en todas partes, ya no hay música. Entonces todo es ruido, 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 y yo preferiría entonces que no haya nada. Imagínate en la cabeza de un compositor cómo funciona eso, es una cantidad de información, yo no entiendo cómo hacen a veces, para atraerse de todo eso. El momento en que Sebastián Errazuriz descubre que puso cuatro notas y estaba Shakira de por medio, es un momento así abrumador. Es difícil, es difícil. Ya estamos empezando, porque si no vamos a estar mucho rato en la divagación, estamos empezando, estamos con Sebastián Errazuriz, con Marcelo Lombardero, Sebastián Errazuriz es compositor, conocidísimo compositor chileno, tuvo el gusto de ser compañero de curso en la Universidad de Sebastián un año, así que lo conozco desde entonces. Marcelo Lombardero, destacadísimo director de ópera, director escenográfico, rey y ser, de las distintas maneras que director artístico, hay toda clase de nomenclaturas y distinciones, y labores que son distintas muchas veces, que las ha hecho muchas, porque además Marcelo fue cantante, Marcelo es actor también, así que lo conocemos bien y hemos estado varias veces en esta instancia con él. Pero ahora los une, no está el libretista, pero quiero destacarlo, uno que ha trabajado al libretista tiene que destacar al libretista, que es José Andón, que es un guionista que ha participado en muchísimos guiones en Chile, en televisión inclusive, hay guiones que son muy muy buenos que son de él, así que él también lo mencionamos en esta ocasión. Pero estamos hablando de la ópera Patagonia, que es la ópera que está en este instante, hoy día cuando ustedes vean esto, va a estar justamente siendo interpretada en ese instante, pero van a poder ir eventualmente, si no pueden ir hoy día, porque ya no pueden, los que están viendo, pueden ir mañana, viernes, pueden ir el sábado, ¿hasta cuándo es? Perdón. Y domingo. Y el domingo en el Teatro Municipal de Las Condes. Cuatro únicas funciones, solamente vamos a estar esta semana. Solamente esta semana ha estado ya en el sur, tuvo varias funciones, y en Santiago tiene estas cuatro funciones, así que aprovechen de ir, y comencemos entonces preguntándole lo más obvio, ¿qué es Patagonia? ¿Por qué se llama Patagonia? ¿Y qué historia nos cuenta? Sebastián. Bueno, Patagonia es una pieza de teatro musical contemporáneo, podríamos decir, quedó ahí el nombre, como ópera Patagonia, pero en estricto rigor, nosotros en eso somos muy coincidentes con Marcelo, como de pensar la ópera como adentro del género de teatro musical, que es un poco más amplio, y porque, claro, tiene muchos elementos de la ópera, todos los elementos de la ópera, pero al mismo tiempo tiene teatro de palabra, tiene una actriz, el elenco está conformado por cuatro cantantes de ópera, una actriz, un actor bailarín y un percusionista. Y además, en el foso, vamos a estar con diez músicos. Yo estoy a cargo de la dirección de esto, haré la dirección musical de las funciones de Santiago, y ópera Patagonia es el relato desde el punto de vista de los pueblos originarios de la Patagonia chileno-argentina, hace 500 años, cuando se encuentran con la llegada de la expedición de Hernando Magallanes. Es un proyecto que surge justamente de la idea de que el 2020 venían los 500 años del descubrimiento del Estrecho Magallanes, y empezamos a trabajar con Marcelo, que hace mucho rato que estábamos como con este pendiente en la vida, con esta posibilidad de hacer algo en conjunto, y bueno, nos ganamos un fondo, y de ahí empezamos a trabajar, nos agarró la pandemia, y finalmente terminamos con esta obra pensada como para poder itinerar, poder movernos, y poder ampliar básicamente como la idea de que la ópera salga de las casas de ópera solamente, sino que también pueda estar en otros teatros que no necesariamente están dedicados exclusivamente a la ópera. ¿Marcelo? Bueno, la génesis de la obra la explicó Sebastián, pero cómo se fue gestando esta idea me parece que es interesante recalcar un poco. Digo, cuando empezamos a pensar, cuando Sebastián empezó a pensar en Patagonia, y esto fue allá por 2017, la primera idea fue, bueno, claramente, como todo compositor y como todo director de escena, que se pensó hacer un gran espectáculo, gran espectáculo, digamos, en términos de escala, una ópera tradicional, donde la idea era narrar las peripecias de la expedición magallánica, y en el medio cayó la pandemia, y a veces, fíjate qué interesante cómo estas crisis a veces son oportunidades para mirar las cosas de otra manera. Cuando apareció la pandemia, empezamos a pensar la cosa claramente desde otro lugar. Dijimos, bueno, tratar de pensar una ópera a gran escala, primero sin un teatro detrás, o una coproducción internacional que la soporte, porque para componer una ópera, vos lo sabés, Alberto, tiene que haber, es tanto el tiempo, es tanto el esfuerzo, es tanto el trabajo que hay que hacer para escribir esto, que necesita tener una factibilidad para hacerse, si no es un tiempo y un desperdicio de trabajo que además no llega a ningún lugar, porque no se termina. Pero bueno, en este sentido nosotros nos planteamos, justamente, bueno, no podemos pensar en eso, pensar en grandes coros, grandes orquestas, imagínate un coro en medio de la pandemia, de hecho, fue el paso más difícil de saldar, un coro es una gente que se escupe entre sí durante horas, en espacios cerrados, no había forma, no había manera. Pero con lo cual eso nos hizo pensar en un formato, en un formato que dijéramos, bueno, un formato posible, una obra pequeña, pequeña en términos de escala humana, pequeña orquesta, pocos solistas, y ahí se nos empezó a abrir la cosa, bueno, ¿por qué no empezamos a cruzar géneros? ¿Por qué no hay una actriz? ¿Por qué? Y además se nos presentaba otro problema, bueno, ¿por qué hablar esta historia desde el lugar donde ya siempre se ha hablado? ¿Por qué no empezar a contarla desde otro punto de vista? Si nosotros somos del sur, por más que por mi condición étnica no tengo que ver con los Aoniken, sino con otros, pero bueno, pero el lugar del mundo donde yo habito estuvo habitado por otra gente, que hay que darles esa visibilidad. Y entonces nos empezamos a plantear, bueno, tenemos el diario de Pigafetta, que fue el escriba que contó esta historia, que es la fuente por la cual nosotros conocemos la historia. Pero bueno, demos vuelta, demos vuelta al espejo y planteémoslo de acá. Y ahí Rodrigo armó una historia interesantísima, porque además es una historia que está contada desde un punto de vista, desde el punto de vista, no de la corrección política, sino desde el punto de vista del lugar donde hay que contarlo. Del lugar en principio, del despojo. Y después es una historia que está contada desde la pérdida. Y esas historias de la pérdida y del despojo siempre están mejor contadas desde, no sé por qué, desde el lado de la mujer, desde el punto de vista femenino. Y la obra además adquiere esta idea, este punto de vista que es fundamental. Con lo cual, finalmente la pandemia y todas las vicisitudes que tuvimos que afrontar para llevar adelante el estreno, hicieron de que esta obra sea lo que es y estemos orgullosos de esto, porque en principio, Sebastián recién decía el tema de cruzar el teatro musical, la ópera. Yo soy inconvencido, vos lo sabés Alberto, de que no hay manera de que este género, noble género del teatro musical sobreviva, si no se siguen estrenando obras que nos interpelen. Y Patagonia nos interpela, creo yo, desde muchos lugares. En principio desde la recuperación histórica, en segundo lugar, desde la recuperación de la lengua, porque Sebastián tuvo que hacer un trabajo tremendo para encontrar las fuentes originales del idioma aoniquén. Eso ahora te lo va a explicar Sebastián mejor que yo, porque fue un trabajo tremendo. Pero además de eso, cuenta el lugar, cuenta la historia desde el lugar en nuestros pueblos, en nuestros países, de la usurpación, de la violencia, de la extracción o desaparición de un ser humano, y las mujeres contando esta historia. Esto creo que es la síntesis de lo que la obra habla. Sí, yo creo que, bueno, me llamó mucho la atención el tema de la decisión o la complejidad de la decisión de tener que prescindir del coro, porque el coro resuelve muchos problemas en una ópera. O sea, el coro pivotea, el coro puede ser el número 10, puede ser el 9 falso, el 9 verdadero, puede ser cualquier cosa. O sea, el coro es fantástico y además es la sociedad. Es un gran comodín. Es un comodín y además el elemento expresivo que tiene el coro. Exacto. Si estás en un momento donde ya no sabemos mucho qué hacer, mete el coro. Exacto. Pero acá el coro, la función del coro es María Paz. La actriz, claro. Claro, exacto. En ese sentido. Claro, ese elemento distintivo que permite efectivamente hacer algo diferente en medio de la obra. Claro, se cumple muy bien. Yo creo que eso es bien interesante. Es la que habla desde hoy, por eso habla. Exacto. Por eso no canta. Claro. Lo otro es una irrealidad, es una narración. Exacto. Y en esa narración entra la subjetividad y en esa subjetividad entra la música y el canto. Por eso los personajes del pasado cantan y el personaje que es el presente, que es el coro, que es la narración, la función del coro griego, la narradora, la que cuenta la historia, habla. Sí. Me parece que es la trouvage o la trouvata, el encuentro de esta obra, lo que la hace, además, en términos estilísticos, dramatúrgicos, distinto. Sí, eso además abre la obra, la obra siempre se mueve en perspectiva temporal, digamos, pero uno puede abrir la obra en la perspectiva atemporal y eso cambia el escenario completamente. Entonces, es muy interesante. Yo he estado viéndola, he estado escuchándola, además, bueno, el desafío, pero justamente quería preguntarle a Sebastián respecto a ese desafío que planteó Marcelo, que es el desafío de encontrarse con un pueblo que es bastante desconocido para los chilenos, que es chileno, que ocurre en Chile, pero es desconocido, que está interpretado normalmente en nuestra historia a partir de la visión que tenían los mapuches sobre ese pueblo, o sea, es como el desconocimiento que nosotros normalmente tenemos de los mapuches, elevelo al cuadrado, y entonces tenemos esta relación con un pueblo que ustedes saben en su investigación cómo se llama, pero la mayor parte de los chilenos lo llama de otra manera justamente porque lo dicen el nombre que le pusieron los mapuches. Entonces, es interesante ese juego con el nivel ya, el non plus ultra de la incomprensión, de la incapacidad de llegar, de comprender, además, de la distancia, de la distancia con un lugar que para nosotros es el Estrecho de Magallanes, es la Tierra del Fuego, es una serie de cosas mitológicas que están instaladas justamente desde la proeza occidental, digamos, desde esa historia de 500 años. Se va a tener cuenta de esa investigación que además es una cosa que la mayor parte de la gente no sabe que en las obras artísticas en general y crecientemente además, el nivel de investigación documental, el nivel de investigación propiamente artística, sonora, en fin, es cada vez más importante, es un trabajo gigante. Cuéntanos un poco sobre ese proceso. Sí, bueno, va totalmente de la mano, para mí por lo menos cualquier proyecto lleva a una etapa de investigación, es como si no, no tengo herramientas para empezar, digamos, esa idea como media romántica del compositor que así como que escucha un pajarito y escribe y se le ocurre una idea, no, muy rara vez funciona así, en general es como a partir de matemática y claro, efectivamente los tehuelches que es como los conocíamos, ¿cierto? deben ser de los pueblos más desconocidos para nosotros, de hecho en el mismo proceso del montaje me acuerdo la Marcela González la soprano que interpreta Shonen King que es un rol cantado en Aonin King todo el tiempo, ella también le llamó eso mismo la atención, qué difícil la lengua pero además tuve que empezar a estudiar porque no los conocía, ellos no estaban en mi libro el texto de historia y geografía, ¿cierto? que es como que te describe como por zonas y esto los tehuelches nunca estuvieron. Bueno, fuimos, yo empecé a escribir principalmente a investigar primero me ayudó mucho primero un paper que hizo Rafael Díaz un compositor chileno que admiro mucho que se ganó hace no muchos años un importante premio por este paper porque él hizo un estudio sobre una flauta te vuelche una flauta que apareció en un museo que se yo la flauta de San Gregorio y entonces seguir mucho la pista desde ahí como empezar a un etnomusicólogo muy sesudo digamos se mete muy en serio en este mundo entonces eso me interesó mucho y paralelamente también Mateo Martinich ha escrito sobre los Aonikeng tiene un libro que se llama Aonikeng y eso en paralelo básicamente con todo lo que iba apareciendo y fíjate que ahí navegando por Google de repente vi con un antropólogo argentino que trabaja en la Universidad de Montreal y que tenía un trabajo y hay montones de videos por ahí dando vuelta de él con Dora Manchado Dora Manchado Última Hablante Nativa de Teo Welche que murió en 2019 y a partir de de una página de él donde desarrolla esta investigación sobre la lengua Teo Welche básicamente yendo a terreno y a conversar con Dora Manchado e ir grabándola e ir transcribiendo cosas un poco como tratando de documentar este idioma que está ahí a punto de fingirse y y bueno y un día le escribí conseguí el mail de él le escribí y le dije oye estoy en estoy en este proyecto estamos yo ya tengo un borrador de guión pero necesitamos que uno de los personajes Teo Welche efectivamente pueda cantar en Teo Welche entonces lo que necesito es básicamente como traducir estas ideas al Teo Welche yo primero lo que había hecho fue como a partir de ciertos diccionarios que también encontré hay algunos diccionarios entonces como el peligrosísimo ejercicio como de de ir palabra por palabra y es como que te queda un disparate digamos porque hasta ahí era como que teníamos esta sensación la información era como que no nadie habla Teo Welche nadie habla nadie lo habla y y bueno y este antropólogo perdón y el problema era bueno nos podemos hacer como una ópera del siglo XIX que los guaraníes y los españoles y los portugueses hablan todos en italiano o claro como o como película de vaqueros ¿no? que es como entre ellos hablan un mal inglés Quimosabi ¿no? como el llanero solitario o sea era un problema de hecho en un primer momento dijimos bueno hagamos como Ligeti inventemos un idioma como aventuras y nuevas aventuras pero también era muy arriesgado y era porque tampoco la posibilidad era cantarlo en mapuche o sea todo lo que hiciéramos al respecto estaba mal ¿no? bueno sí perdón Sebastián la interrupción bueno y del y me responde este antropólogo muy amable diciéndome oye espera lo primero que tengo que aclarar esto no es una lengua muerta hay personas que lo hablan y yo no soy Tehuelche me dice por lo tanto esto lo tienes que hablar con ellos y me pasa un mail de uno de los como voceros digamos como líderes de una comunidad que se llama Wenitepec y que son quienes han estado justamente como tratando de continuar este como rescate a partir de estas grabaciones y del trabajo que alcanzaron a hacer con Dora cuando estaba vivo y bueno me contacté con ellos les comenté de qué se trataba y organizamos un Zoom una reunión como esta Marcelo yo y estas personas eran se conectaron eran como siete o ocho personas siete o ocho personas sí muchas de Argentina otros vivían en otros lugares y una francesa y una francesa y bueno les contamos todavía como con un poco el el pudor ¿no? que es como bueno nos estamos metiendo en esto por una necesidad más bien artística queremos contar esta historia desde este punto de vista y bueno queremos quisiéramos tener como un poco de el visto bueno de ustedes y una vez les terminamos de contar una de las de las mujeres muy emocionadas oye esto para nosotros es muy importante porque en el momento que nos que aparece una palabra en que a nosotros nos está reviviendo eso eso sí es importante algo imagínate que para nosotros es como como que no sé es impensable que que digan una palabra en un idioma X tuviera un significado tan potente para una comunidad así que bueno y ahí tuvimos como este visto bueno y y seguimos adelante y finalmente fíjate que el el proceso de de construcción de esta parte del libreto que que es en Tehuelche como renuncié en el fondo a esa como pegatina de palabra por palabra entonces me dedicaba me estuve semanas escuchando estos videos de del antropólogo Cóndor Manchado y de repente de esas conversaciones en donde el antropólogo todo el tiempo le va diciendo oye ¿quieres más agua? ¿y cómo se diría ¿quieres más agua? en Tehuelche y ella responde entonces de esas de esas como pequeñas frases yo fui oh esta me sirve esta me sirve y entonces el el libreto finalmente quedó como como con una especie como de retazos restos de memoria yo lo veo también como un como un trabajo que tiene que ver como con la reconstrucción de memoria de esta memoria oral si no puedo evitar pensar que además ofrece una oportunidad sonora fonética que es extraordinaria es otra cosa es otro sonido puras consonantes es un sonido tiene una cosa muy 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 extraña muy lejana a nosotros y también muy muy casi gutural que es también muy un desafío para cantarlo cantar eso en vivo y eso y en música contemporánea que es que otro cantante siempre pero yo tengo que decir algo respecto de lo que es música contemporánea digamos Sebastián es uno de esos compositores que no le debe nada a nadie en términos de que es un es un artista que utiliza la música como medio de expresión pero que no ascribe a ninguna escuela ni está necesitando mostrar originalidad porque sí no no la música de Sebastián está al servicio del drama es música que está pensada en términos dramáticos y eso para mí a mí me da una alegría y para el público también yo creo que en ese sentido no es que es música fácil no hay que entenderlo por este sentido pero sí que la música a ver lo voy a decir en los términos de Edgar Barreze hablando de Puccini Edgar Barreze decía de Puccini decía que Puccini era un revolucionario pero que era un revolucionario amable que en la música de Puccini estaba toda la innovación del momento pero que estaba expuesta en términos teatrales por lo cual el público finalmente lo digería y el avance que hacía hacer Puccini era muy importante por eso era un revolucionario amable es interesante como concepto se lo voy a decir una se lo puedo mandar a la constituyente a ver si le va a servir pero bueno pero sí efectivamente creo que eso es una buena definición es una es una música que tú sientes una cosa muy importante de la música es que uno sienta aunque sea nueva que algo de eso ha escuchado si tu memoria sonora es familiar claro si tu memoria sonora se identifica es porque la música logró entonces esa esa penetración y en ese sentido hay un hay un vínculo bastante interesante con la con la música de la obra pero también es cierto pero también siento creo que hay que hay otra cosa que amende eso que sí coincido pero creo que lo más importante en este sentido es que la música digo siempre hablamos de esto que el idioma del teatro musical es un idioma comprendido por dos lenguajes distintos uno es el lenguaje estricto de la palabra en este caso el español y el aonikenc o el tehuelche y lo otro es la subjetividad por la cual ya esa palabra o esa frase ha sido vista por el compositor o sea el compositor le da a esa frase o a esa palabra un sentido único un ritmo un ritmo una dinámica una posición en el pentagrama una orquestación una armonía y esa subjetividad en definitiva mi trabajo es traducir esa subjetividad en este caso cuando esa esa palabra y esa subjetividad coinciden adquiere una potencia única y eso es lo que a mí me gusta de Sebastián como compositor que es un compositor que piensa la música no en términos estrictamente abstractos en términos abstractos de la música sino que lo piensa desde el aporte subjetivo del drama del teatro y eso eso es muy importante porque porque estamos en una época donde alcanzaron a tener su momento y todavía hay un riesgo al respecto de las posturas post dramáticas y uno siente que claro que la necesidad de encontrar un nudo dramático en la historia por supuesto en la música por supuesto en las formas expresivas de la actuación por supuesto hasta en la luz o sea el momento donde la luz te indica el dramatismo y todo lo demás puede estar tranquilo pero la luz te dice otra cosa te da un color diferente todo eso creo que efectivamente es la gran gracia del teatro en todas sus formas entonces me parece muy valioso ese esfuerzo que se nota incluso cuando uno ve este video por ejemplo del backstage donde están todos los momentos donde están haciendo la reducción al piano después pasan a la orquesta donde está todo eso uno se va dando cuenta de ese sentido dramático de todo el proceso que es la parte más fabulosa en el fondo del desarrollo de una obra que vaya todo el tiempo ganando en dramatismo es que el post dramatismo es la traducción del neoliberalismo en el teatro tal cual lo voy a poner en internet eso y lo voy a firmar con tu nombre no con el mío porque trato de respetar pero lo voy a poner así sigue ganando amigos está buenísimo bueno como esa otra mirada en que el hecho artístico es un evento el hecho artístico es una construcción y en este caso Patagonia es una construcción de un compositor chileno con un libretista chileno con su equipo de trabajo con un grupo de 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 director escénico y equipo escénico argentino con su grupo de trabajo dos teatros del sur de Chile desde la región aunados en un espectáculo en un proyecto en un estreno de una ópera en medio de la pandemia y siendo esta la primera el primer estreno de una ópera este sudamericana iberoamericana durante la pandemia o posterior a la pandemia como lo quieras donde te quieras parar pero digamos y eso es solamente posible a partir de una construcción de una construcción de crear un lazo y es un hecho absolutamente político además de artístico si sin duda y bueno y además yo creo que es una ópera que tiene muchas muchas posibilidades de que efectivamente luego pueda estar girando por distintas partes primero por la calidad que tuve la posibilidad de escucharla en segundo lugar porque es un tema que interesa interesa muchísimo comprender comprender al otro comprender esas otredades largamente desconocidas largamente desconocidas muchos de las personas de este pueblo fueron parte de los zoológicos humanos que los zoológicos humanos a propósito tuvo una investigación de otra artista chilena que fue Luz Pajarpa hizo una investigación sobre los zoológicos humanos y duraron 100 años irónicamente se terminan gracias a la segunda guerra mundial o sea es en ese instante donde se cesa de jugar este jueguito macabro de los zoológicos humanos pero 100 años con decenas y decenas de ciudades del mundo que tenían zoológicos humanos se acabó de distintas partes entre otras de la Patagonia chilena y argentina así que creo que es muy interesante entonces esta incorporación esta posibilidad de entender y creo que va a ser una obra que tiene muchas posibilidades de tener un largo recorrido para ir terminando ya quería plantearles entonces un poco la pregunta de toda obra para quienes participan del proceso creativo una cosa que siempre hay que decir porque no es obvio y la gente no la sabe la gente asume que la creación de una ópera es fundamentalmente un trabajo del compositor un poco del libretista pero la verdad es que cuando llega el director que va a hacer la puesta en escena la verdad es que pasan cosas muy interesantes porque tú puedes haber hecho lo que quieras con la partitura en este caso el compositor y el libretista están vivos que pueden pelear un poco pero la mayor parte no está vivo y tú puedes llegar y lo que era una cosa lo puedes poner de otra manera Marcelo ha hecho esas cosas sorprendentemente el Don Giovanni de Marcelo es una cosa que es impresionante bueno pero tú puedes hacer muchas cosas entonces la creatividad no para nunca porque después llegan los cantantes que son actores también y también viene otra etapa en la cual van modulando todo el proceso entonces no acaba el proceso creativo entonces en ese proceso pasan muchas cosas ¿qué situación qué escena qué momento o qué contenido les queda de este proceso creativo que han vivido con Patagonia que todavía seguirá produciéndose pero con lo que va hasta dónde vamos ¿qué les queda a cada uno de ustedes? Uf bueno a mí me queda ¿no? una experiencia realmente fascinante y donde queda también probado como la idea de que trabajar en equipo y trabajar con quien va a hacer la puesta en escena es también un plus para entender y concebir el espectáculo como un espectáculo de artes integradas porque muchas veces está esa cosa un poco más artificial ¿no? que es como ya hay un libretista o hay un incluso hay un dramaturgo que hizo una obra de teatro o un compositor se enamoró de la historia hizo las adaptaciones hizo la partitura chao y después vendrá otro que ya ¿cómo lo montamos? acá esto fue una obra que tuvimos esta conversación o sea a medida que avanzábamos en la historia Marcelo intervenía también bueno ya pero esto yo lo estoy pensando yo lo pensaría de tal manera entonces nos está generando tal problema dramático para la escena ya ¿cómo lo resolvemos? entonces todo en el fondo en la partitura todo está influido por todo o sea la luz o sea la concepción escenográfica influyó cuando Marcelo llega como con sus primeros planos de que oye mira esto esta escena la estoy pensando así ah entonces escribimos para para el cómo se va a ver entonces el resultado es muy orgánico aquí necesito un tiempo para una transición escénica porque va a haber un cambio de escena de tantos minutos necesito este tiempo casi como también un poco el trabajo de cine lo más parecido a la ópera es eso digo la música del cine digamos en ese sentido Patagonia es un trabajo muy particular no fue un trabajo muy particular porque fue una 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 construcción colectiva desde el comienzo en principio desde el trabajo con Rodrigo Sebastián y mío pero después también dio la casualidad de que cuando arrancamos a ensayar todavía estaba todo cerrado por la pandemia con lo cual Frutillar estaba casi vacío y el teatro estaba sin programación con lo cual éramos una especie de de retiro espiritual el sueño de las creaciones colectivas de los 70 éramos una especie de comunidad yo acabo en un grupo en la Argentina a punto de fundar una secta claro es una cosa la cofradía de la flor solar me acuerdo que era un grupo de rock con su comunidad hippie alrededor éramos un poco eso aislados porque también había que cuidarse para no contagiarse fue todo un retiro y también eso ayudó a que también por ejemplo viéramos problemas dramatúrgicos que los solucionábamos ahí mismo en el ensayo mira esta escena ¿por qué no la damos vuelta? estaba el compositor ahí y entonces y una escena que creamos en conjunto el coreógrafo Sebastián por un lado el percusionista yo y intervenimos los cuatro en una escena que estaba bocetada por Sebastián pero que había que terminarla de cerrar y fue una eso fue así y surgió y es una escena muy potente hoy de la obra pero bueno esa oportunidad muchas veces más no se va a dar de tener esa sería ideal sería ideal soñar con eso con tener un tiempo y un espacio dedicado a la experimentación y a ver en algunos lugares eso sucede hay el dinero para que eso suceda nuestros países es un poco más complicado pero estas circunstancias fueron muy favorables a eso ocurrió el milagro entonces con Patagonia justamente a veces las circunstancias hacen lo que otras condiciones no no te no te regalan y a veces las circunstancias más difíciles más complicadas entregan su lado amable a través de otras conquistas así que en ese sentido aquí hay unas cuadras en este país en esta ciudad extraña donde estoy en Seattle hay una estatua de Lenin tú sabes que hay una estatua de Lenin es el único lugar de Estados Unidos donde hay una estatua de Lenin y ayer fui pasé por ahí lo vi a Vladimir estaban dadas las condiciones subjetivas y las condiciones objetivas para que Patagonia se diera eso es una señal clarísima bueno Sebastián terminemos y retomemos la invitación original digamos a la gente cómo puede hacer para lo que queda de entrada puedan puedan asistir en el teatro municipal de las Condes mañana viernes sábado y domingo sí es entradas en lo más fácil es tmlascondes.cl el teatro tiene una política de justamente hacer ópera para todos entonces tienen precios súper accesibles porque muchas veces uno piensa un espectáculo así mejor ni pregunto cuánto vale la entrada pero no está súper súper accesible hay como diferentes descuentos así que entiendo que todavía quedan algunas entradas así que vengan vengan acompáñennos porque realmente ha sido un viaje alucinante y y es como la la invitación ideal como para para llegar a este a este cruce de género o sea no estamos convocando al público de la ópera estamos también a personas también por cierto o sea al público de la ópera suponemos que va a venir siempre y pero el otro público o sea el público que va al teatro el público que va al cine que venga con toda seguridad porque porque el montaje es alucinante es casi como una película en tiempo real no sé si puede ser una buena una buena como comparación el el montaje hay la compañía teatro cinema que hace está como un cruce entre el mundo del 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 teatro pero con elementos escenográficos que vienen como del mundo del cine es una compañía muy conocida acá y a lo mejor eso podría ser un punto de preferencia porque ocupamos algunos recursos que también están en ese como en ese lenguaje sí que es un que la gracia que tiene bueno hay que decir una cosa que 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 es oportuna pero pero que supone una un cierto pudor ¿no? porque está presente aquí pero el timbre de lombardero no es un timbre de agua sino que es un que es un cuando uno ve una escena y dice ah esto tiene que ser lombardero entonces se reconoce en la distancia y y normalmente no no falla así es que sí efectivamente es una es un es un timbre muy particular y y eso le da una a la puesta en escena una una energía particular que es muy muy potente así que aprovechen esta experiencia magnífica con un trabajo profesional yo estuve viendo todo el material que ustedes tienen tienen disponible que es muy muy bueno muy bueno un trabajo que se nota realizado con prolijidad con cariño con pasión y y con además con con la humildad necesaria de cuando uno se mete en una en una tierra que no conoce ¿no? entonces es muy es muy interesante el el esfuerzo el juego y el el resultado y además hay mucho de la música de que la tienen internet disponible así que pueden escuchar pueden empezar ya entonces a a ponerle un poco de oído para que se vayan preparando para para los siguientes días vayan a verla creo que vale muchísimo la pena y como bien decía Sebastián hace ya mucho mucho rato que la ópera es mucho más barata que ir a ver a Luis Miguel en decadencia por tanto la verdad hay una oportunidad en ese sentido pero mucho más barata mucho pero mucho más barata pero mucho más barata así que hágase un favor con lo que te gastas en Luis Miguel te alcanza para después irte irte de copas y terminar exacto para la comida para irte de copas para pagar el estacionamiento de ocho horas y en fin o sea hotel incluso hotel hotel sí así que no hay que estar hay que hay que saberlo porque de verdad es un muy buen es un gran trabajo es una gran oportunidad siempre ver una ópera nueva ustedes tengan conciencia de lo que significa eso lo que significa lograr montar una ópera nueva en cualquier parte del mundo es realmente algo muy muy difícil y para los cantantes es un desafío que les encanta porque ellos sienten que siempre están haciendo los mismos papeles las mismas cosas por todas partes del mundo y llegan a una cosa que se destruya yo quiero ahí me parece que es justo destacar también el la valentía del y el valor de la apuesta que tuvieron las dos instituciones originales que que hicieron que apostaron a esta producción el Teatro del Lago con el equipo que entonces estaba ahí a cargo y actualmente también ¿no? porque y el Teatro Bio Bio también las dos instituciones que se pusieron apostaron a esta producción en principio independiente y ellas le dieron estas dos instituciones le dieron el marco institucional y después al Teatro de las Condes que tuvo la valentía de decir vamos a traer este espectáculo a Santiago y es interesante que sea el Teatro Municipal de las Condes y por ejemplo no al Teatro Municipal de Santiago el que haga esta producción ¿no? es este es en principio no porque el Teatro Municipal de Santiago tenga la obligación de hacerlo no estoy diciendo eso pero digamos a mi modo resulta interesante hasta me gusta que sea el Teatro Municipal de las Condes porque este nada es un teatro nuevo un teatro que como dice Sebastián tiene otra mirada que no que pinta a la del Teatro Municipal así que y también eso también le da una oportunidad a la obra para que acceda a otro público Sí, yo creo que es muy valioso y la verdad es que es muy bueno el reconocimiento porque en general no se hace las instituciones que apostaron a este tipo de momentos donde llega un creador que por más prestigio que tenga dentro de un medio siempre te dice bueno vamos con esto que siempre es un experimento siempre es una apuesta y bueno que hayan apostado en el Teatro del Lago en el Teatro de las Condes donde efectivamente creo que muchas veces hay remirgos porque dicen tal vez a nuestro público esas reflexiones que a veces son nada que ver pero están ahí están ahí en el aire y muchas veces conspiran contra un acto que me parece esencial y que nos hace tan bien en Chile que en un momento donde donde estamos como sociedad elaborándonos nuestros problemas nuestra historia nuestro futuro y en ese proceso de elaboración el arte no hay como el arte no hay como el arte eso es indudable y es visible a estas alturas con lo que está pasando en la política es indudable que la elaboración no se va a producir en el lugar más obvio en ese sentido así que gracias Sebastián gracias Marcelo un gran saludo a todo el elenco a todo el equipo de Patagonia Opera y espero tener la suerte de poder verla en vivo en algún momento coincidiendo en alguna ciudad donde esté dándose y espero que efectivamente circule por muchos lugares porque creo que tiene todo el mérito para hacerlo así que apostemos a que eso va a ser posible un abrazo un abrazo muchas gracias Alberto gracias a ustedes